Lanzarse a ser independiente es como lanzarse a un río pero decir voy a llegar al otro lado porque llego, porque llego, pero para atrás no me voy a ir. Pensábamos que si éramos empresa y no persona natural teníamos más opciones de llegar a mejores clientes. Cuando hicimos el registro en la Cámara de Comercio nosotros pensábamos que era solamente un requisito, pero luego con el tiempo la Cámara empezó a contactarse con nosotros y empezó a ofrecernos servicios que nos ayudaron como a tener mucho más conocimiento de lo que era ser una empresa. Mirar para atrás y decir oiga una idea tan loca que tuvimos en ese momento hoy en día es una empresa. Hoy después de ocho años que soy independiente ya siento que no estoy tan solo. La Cámara está a mi lado. Descubre como él que la mejor forma de ser independiente es estar acompañado. Cámara de Comercio de Bogotá. Tus sueños son nuestra empresa.